Comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Bueno, al margen de que sea inaceptable la presión de Marruecos cada vez que tiene un conflicto con España, lanzándonos hordas de inmigrantes, da la impresión de que en esta ocasión se lo ha buscado bien el gobierno de España con su imprudencia, ¿no?, al acoger al líder del pulisario. Bueno, lo que es evidente es que en la vida hay que ser prácticos, hay que ser inteligentes, hay que ser astutos, y este gobierno es bastante poco inteligente, por no decir memo completo, hay que ser, no es desde luego nada astuto, es cero estratega, y bueno, pues hace la gilipolítica, la política de, en fin, de los gestos, de decir que el Frente Polisario es maravilloso, Marruecos es muy malo, pero claro, si Marruecos no tuviera una relación comercial potentísima con nosotros, si Marruecos no tuviera la llave de la manija que abre o cierra la entrada de inmigración ilegal en este país, pues podríamos decir que el mundo es bonito, que, en fin, que el Frente Polisario son unos maravillosos idealistas, que no lo son, pero es que insisto, es que Marruecos pues tiene la llave de la entrada de miles de ilegales en España cuando le da la gana y tocarle las naices a Marruecos es un error clamoroso que demuestra la falta de preparación, lo aficionado que es este gobierno y lo incompetentes que son, ¿no? y eso es lo que está pasando simplemente, es decir, aquí no se trata de entrar en disquisiciones de quién es el bueno, quién es el malo, hay que ser prácticos y al presidente del gobierno nosotros le pagamos para que defienda los intereses de España, de los españoles y del Estado y desde luego está haciendo exactamente todo lo contrario. Y luego hay que decir también que el líder del Frente Polisario es un personaje, en fin, que practica el terrorismo, es en primer lugar, y en segundo lugar que está acusado de una gravísima violación sobre una ciudadana saharaui cuando esta ciudadana tenía 18 años y eso pues no es una cosa menor. Está claro que Pedro Sánchez no puede argumentar desconocimiento porque tal como publican ustedes hoy en OK Diario el Departamento de Seguridad Nacional le había advertido de cuál era la situación y sin embargo hizo caso omiso. Efectivamente, pero es que no hace falta ser miembro del Consejo de Seguridad Nacional, no hay que ser miembro del CNI, no hace falta ser ni siquiera el embajador de España en Marrocos para determinar que este tipo de agravios se acaban pagando. Esto es, en fin, como si en los años 80 había países que acogían a Etarras, pues esos países obviamente no podían tener el favor ni la simpatía de España. Pues aquí ocurre tres cuartos de lo mismo, incidiendo también en que el Frente Polisario pues no es tan grave desde el punto de vista del terrorismo que lo era ETA, pero en cualquiera de los casos, en fin, cuando tú beneficias o acoges a los enemigos de un Estado, ese Estado se va a ir contra ti y esas son las reglas de la diplomacia moderna, ¿no? Y no entender eso pues es propio de amateurs y de gente que no merece ocupar los puestos que ocupan, ¿no? Empezando por el presidente del gobierno, terminando por la ministra de Asuntos Exteriores y pasando por los líderes de Podemos que son de quinta división desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político y desde el punto de vista geoestratégico. Además, don Eduardo, a nadie se le escapa que Washington, ya sea con Donald Trump o con Joe Biden en el despacho Oval, está fortaleciendo sus relaciones con Rabat y dando la espalda a España considerándola insignificante, ¿no? Efectivamente, eso es también, eso es propio de aficionados. No saber que Estados Unidos tiene como principal aliado en el norte de África, como gran aliado, es casi un protectorado estadounidense a Marruecos, es no saber de nada. Es ser unos amateurs, volvemos a los mismos términos, es ser unos incompetentes y es vivir en los mundos de yuppie, y eso es lo que le pasa a este gobierno. Y Marruecos tiene una relación preferencialísima con los Estados Unidos, con quien quiera que gobierne, pero no es de aquí, ni de ahora, ni de Trump, ni de Biden. Es que esto viene desde incluso antes de que falleciera Hassan II y llegase al trono Mohamed VI. Esto es una historia que viene de muy atrás, y desconocerla pues indica que la ministra de Asuntos Exteriores pues no merece la cartera que cuelga sobre su mano, y el presidente del gobierno tres cuartos de lo mismo. Y luego, claro, si este gobierno tiene que estar al albur permanentemente de lo que diga Podemos, también en este caso, pues es, en fin, para pegarse un tiro, hablando mal y pronto, esto es sencillamente de locos. Y luego, por no hablar del flujo comercial tremendo que hay entre España y Marruecos, hay que decir que muy buena parte de las empresas españolas que se dedican a producir, por ejemplo, ropa, componentes de automóviles, todo tipo de retail, pues se producen en Marruecos. Telefónica, antaño, ahora ya no lo sé, tenía su call center en Marruecos, es decir, que las relaciones entre España y Marruecos son muy fecundas, muy antiguas y muy fecundas también en términos económicos. Y desde luego, tocar las narices a tu vecino del sur, yo creo que es una barbaridad como la copa de un pino. Insisto, es que estos señores, la gendarmería marroquí, el ejército marroquí, es el que puede hacer la vista gorda sobre la inmigración ilegal o no. El ejército marroquí es el que decide, si pasa gente a Ceuta o Melilla o no. Hay que decir, además, que hay una vieja, tan vieja como injusta reivindicación sobre las dos ciudades autónomas del reino de Marruecos y esto es un lirito, es decir, que es que si un día se produce una marcha verde con todas sus consecuencias en Ceuta y Melilla, tenemos un problema. Pero si nos llevamos bien con el vecino del sur, esto, desde luego, no va a ocurrir, al menos en nuestra generación. Y, por tanto, hay que aplicar la realpolitik y no la gilipolítica de Pedro Sánchez, que es de andar por casa y que es más propia de un cuento de Caperucita que de lo que es la realidad de las cosas. Y un último detalle. Históricamente han sido las buenas relaciones de don Juan Carlos con otras monarquías las que han ayudado a solventar este tipo de problemas diplomáticos. Pero ahora, con la adversión de nuestro gobierno socialcomunista contra la corona, no parece que sea lo mejor, ¿no?, tener que recurrir a Felipe VI. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, podrían recurrir a Felipe VI o al rey Simeón de Bulgaria, en fin, que cualquiera de los dos se lo solucionaría en un periquete porque tiene una excelente relación con el reino a la agüita. Porque, más allá de cualquier consideración en términos de derechos humanos, de democracia, pues son gente que respeta al vecino del sur, que respetan al monarca, que respetan al reino y, bueno, pues al final van a ser los que tengan que solucionarlo. Y yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Esto es simple y llanamente una advertencia y esperemos que el gobierno de España no sea más tonto aún de lo que está pareciendo ser y vea que en política internacional, en geoestrategia, hay que ser pragmático y, desde luego, no hay que ser un idealista ni un lunático, porque eso tiene y trae muy malas consecuencias. Pues veremos cuál es el siguiente tropiezo de nuestra diplomacia. Don Eduardo Ainda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Gracias. Buenas noches, un saludo. Don Percival, ¿cómo lo ve usted? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.